Pero ahora estamos con ella porque hoy es jueves, hoy venimos con recomendaciones pero no vamos a más allá de las recomendaciones, hoy tenemos Top 5 porque ya estamos cerrando el año, el próximo jueves último micro y con qué nos sorprenderá para todas las vacaciones Lidia Coria, ya lo vamos a ver ¿Cómo estás Lidia? Bienvenida Hola Marco, ¿cómo estás? Y sí, la verdad que vamos ya cerrando el año y te había prometido hacer un Top 5 de lo mejor que se vio este año tanto en el cine, en la pantalla grande, como en las plataformas de streaming y en formato serie, así que la verdad que había un montón pero tuve que ajustar muchísimo el criterio para poder hacer una lista de 5 mejores Y la verdad que tuvimos muchos micros durante el año, tuvimos muchas recomendaciones la verdad que yo me imagino, y todo lo que recomendaste era bueno así que me imagino que debes haberte dicho, ahí empezó a dejar tal, porque esta, porque esta y yo me imagino que lo que dejaste porque fue lo mejor de lo mejor Claro, es lo mejor de lo mejor y también que sirva como recomendaciones para gente que todavía no lo ha visto, ya sean películas o series y en este caso, también dejarnos a donde se pueden ver que en algunos casos, no en todos, están en algunas plataformas de streaming ya por ejemplo, caso películas, ¿no? que se vieron en el cine Sí, salieron, pero al toque salieron los streamers, eso me he dado cuenta dije, iba a ir al cine, pasaron 15 días y ya la tenía el viernes estrenado dije, pero bueno, listo, de esperar el streaming, ya está Hay que esperar Bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Comencemos, ¿con qué comenzamos? Comenzamos con el Top 5 de lo mejor en cines o de lo mejor en formato película, largo metraje y el puesto número 5 se lo lleva una película argentina y estoy hablando de una película que rompió récords de taquilla y se llama Cuando acecha la maldad esta película de terror de Damien Rucna que la verdad la rompió tanto a nivel taquilla porque te digo que le fue mejor que, por ejemplo, películas de Marvel acá en Argentina e inclusive acá en Catamarca tuvo varias semanas de proyección varias semanas en cartelera lo que habla que la gente la eligió muchísimo y por otro lado también el festejo que tuvo a nivel premios en, por ejemplo, el festival de Sitges que es el primer festival de cine de fantasía a nivel mundial esta película de Damien se llevó el premio mejor película en ese festival que la verdad es muy consagrado así que puesto número 5 Cuando acecha la maldad de esta historia ubicada en un pueblo remoto donde dos hermanos encuentran un hombre infectado por el demonio y van a hacer todo lo posible para que ese mal evita para que ese mal se siga esparciendo pero bueno, parece que llegan demasiado tarde así que esta película se la súper recomiendo dirigida por Damien Rucna estuvo en cines, como les dije seguramente en algún momento llegará a Cine Art Play todavía no está así que esperemos que pronto llegue a la plataforma de cine nacional Vamos al puesto número 4 de películas Vamos al puesto número 4 y esta película sí estuvo en los cines lamentablemente todavía no llegó a la plataforma de streaming estoy hablando de Los Asesinos de la Luna esta película protagonizada por, como ahí vemos por el gran Leonardo DiCaprio también está Robert De Niro y Lily Glaston esta actriz de origen nativo americano que va seguramente a candidatearse como mejor actriz en los Oscars esta película está basada en una novela y está dirigida por Martin Scorsese Martin Scorsese quería contar la historia de esta vendría a ser como estos asesinatos en serie que fueron víctimas una tribu que era dueña de grandes yacimientos petrolíferos ahí en Estados Unidos en Oklahoma entonces esta novela cuenta un poco ese engaño esa serie de asesinatos por quitarle los recursos naturales a esta tribu así que Los Asesinos de la Luna para mí en el Top 5 está en el puesto número 4 y en el 3 a quién tenemos y en el 3 hay una película que recién recién llegó a la plataforma de HBO Max la vi estoy hablando de Barbie esta película que generó muchísimo muchísimo movimiento en julio porque se estrenó el 20 de julio en los cines junto con este bueno obviamente con todo lo que trae aparejado esta famosísima muñeca de Mattel donde obviamente Mattel estuvo involucrado en la producción de la peli estuvo dirigida por Greta Gerwin que la verdad que Greta es una de las directoras jóvenes más destacada de los últimos años así que cuando ella se anunció que iba a estar a cargo de este proyecto dijimos se viene una historia que va a valer la pena ver y así fue con Barbie esta historia donde vemos a Barbie estereotípica que está interpretada por Margot Robbie y Ken que está interpretado por Ryan Gosling donde esta Barbie empieza a tener una crisis existencial en el mundo perfecto de Barbie Land entonces dice no, acá hay algo que no me cierra estoy mal entonces ella busca respuestas y se va al mundo real donde encuentra más preguntas que respuestas y esto es lo bueno porque es un, si bien uno puede decir me parece una película muy frívola Barbie está lejos de ser frívola justamente porque es un guión muy inteligente aborda el tema del feminismo también de la masculinidad el patriarcado el patriarcado cuando contrapone bueno, todo el mundo de Barbie el mundo perfecto de Barbie que está dominado por mujeres y el mundo real donde el patriarcado es donde pone las reglas así que la verdad que pero más allá de esta cuestión de género tiene que ver con una cuestión de identidad así que usa como disparador el tema de la muñeca pero trata temas muy profundos así que por eso está en el puesto número 2 de este top 5 de lo mejor que se vio en cines este 2023 y que ahora lo pueden ver también en HBO Max en HBO Max que está en el streaming y en el puesto número 2 tenemos a puesto número 2 y acá medio que hice trampa porque porque es una película que yo vi en y que ya va a llegar ya, ya, ya llega lamentablemente no vino a los cines yo estaba poniendo las fichas que llegaba este 14 de diciembre a los cines de Catamarca lo más cerca que llegó llegó a Tucumán estoy hablando de la Sociedad de la Nieve esta película que está elegida por la Academia de Cine de España para representarnos los próximos Oscars está dirigida por Juan Antonio Bayona y cuenta la trágica digamos accidente que sufrieron un grupo de jugadores de rugby en Los Andes la famosa tragedia de Los Andes que esta vez está contada por este director español talentosísimo con elenco uruguayo y elenco argentino la verdad que fue una de las películas que más me impactó en el Festival de Cine de Mar del Plata y dije no puedo dejarla fuera de este Top 5 porque para mí fue impresionante no solamente por el impacto emotivo y digamos abrumador que te deja después de verla en una sala de cine sino también con esta calidad humana con la que está contada la película sobre todo valorizando los lazos de amor los lazos de amistad que justamente se forjan en esa Sociedad de la Nieve para que estos 16 sobrevivientes puedan llegar digamos al final y poder contar esta historia después de resiliencia y de supervivencia así que la Sociedad de la Nieve está en el puesto número 2 del Top 5 ¿Y se estrena en Netflix en el streaming? Llega en Netflix el 4 de enero así que dentro de dos semanitas ya está en Netflix lamentablemente no la van a poder ver en pantalla grande que era lo que yo quería pero bueno véanla en el mejor televisor que tengan el más grande el mejor sonido que tengan para poder disfrutar esta película ¿Y en el puesto número 1? ¿Y en el puesto número 1? Bueno esto quizás para los que me conocen ya van a decir bueno esto es voto cantado porque es la película de Christopher Nolan yo soy muy fanática de Christopher Nolan pero bueno soy de las fanáticas que dicen no esta película me gustó y esta no bueno a mí Oppenheimer me parece una obra maestra así que Christopher Nolan para mí se lleva el puesto número 1 de lo mejor del año en los cines de esta historia ¿no? del científico estadounidense Robert Oppenheimer y su papel en desarrollo de la bomba atómica bueno como ustedes verán protagonizado por este actorazo que tiene la posibilidad de estar en primera escena ¿no? en protagonizar esta historia que es Killian Murphy que siempre fue colaborador de Christopher Nolan en sus otras películas pero con papeles secundarios acá ya tiene el protagónico con una gran Emily Blunt que también está increíble como la esposa de Robert Oppenheimer y Robert Downey Jr que también la rompe y que protagoniza todos los segmentos que están hechos en blanco y negro porque la película esta tiene como varios tiempos como siempre acostumbra Christopher Nolan a construir sus historias varias líneas narrativas con diferentes tiempos que se confluyen ¿no? para contar esta historia que es realmente increíble y también te da ¿no? una idea de lo que significó ¿no? el digamos la idea y el desarrollo de la bomba atómica a nivel mundial ¿no? y tiene un cierre eso es lo que más me gustó de la película que es muy redonda tiene un cierre increíble que se deja pensando aún más así que Oppenheimer es la ganadora de este top five en realidad bueno todas son buenas pero para dar como un orden el puesto número uno la tiene esta película Oppenheimer que todavía no llegó a las plataformas de streaming pasó por los cines estuvo muchísimo tiempo durante del 20 de julio también se estrenó así que seguramente ya tiene múltiples nominaciones en Critics Choice en Globos de Oro así que seguramente va a tener muchas nominaciones también en los premios de la Academia ¿qué vamos a ver ahora? bueno ahora vamos al top five de lo mejor que hay en streaming en formato serie ¿no? todo lo que es serie que la verdad hay un montón también esto esto creo que me costó más que las películas porque series hay un montón que quedaron fuera porque seguramente después en las redes les voy a dar un bonus track porque me quedé como muy acotada pero bueno les voy a contar cuál es la serie recomendada o la serie que ocupa el puesto número 5 de este top five y estoy hablando de The Last of Us esta serie que en realidad es una adaptación del famoso videojuego The Last of Us que está protagonizada por el gran Pedro Pascal este actor que la rompe en Hollywood pero él es chileno también estuvo protagonizando otra gran serie de Disney Plus que es The Mandalorian pero bueno acá la verdad que está genial él como este protagonista que se llama Joel y Bella Ramsey que interpreta a Ellie son los dos protagonistas una pareja conectada a través de la dureza del mundo en el que viven que se ven obligados a soportar circunstancias brutales y asesinos despiadados en un viaje por la América posterior a una pandemia porque es una serie que está ambientada y un videojuego que está ambientado después de una situación post apocalíptica en la tierra así que la verdad que The Last of Us fue una serie revelación de este año que ya era esperada obviamente porque es la adaptación de un famoso videojuego pero que realmente la adaptación cumplió con las expectativas y yo te diría que más todavía quedó ahí también pendiente de la segunda temporada que bueno Pedro Pascal obviamente con tantos proyectos que por ejemplo está en Gladiador 2 Pedro Pascal así que tuvo que hacer ahí un montón de acomodo en su agenda después del éxito también de The Last of Us que también le mereció tanto a Bela Ramsey como a Pedro Pascal nominaciones en los Critics Choice y en los Globos de Oro que también premia a lo mejor que se vio en la pantalla chica así que puesto número 5 de este Top 5 2023 The Last of Us que van a poder ver en HBO Max bien y en el puesto número 4 tenemos a puesto número 4 va para Samurai de Ojos Azules lo recomendaste mucho esta la recomendé hace poquito porque llegó hace poquito a la plataforma de Netflix y la verdad que me súper sorprendió es una serie que es en realidad una animación para adultos porque yo les decía este aquí ojo no es para niños ni para toda la familia porque por más que sean dibujitos eso lo habías acabado que sean dibujitos tiene escenas de sexo explícito y además de extrema violencia la protagonista es una maestra de la espada en realidad que está disfrazada siempre de varón que busca venganza y que es una mezcla del personaje Mulan de Disney de la leyenda china y el personaje que interpreta Uma Thurman en Kill Bill así que esta mezcla esta combinación de personajes es Mi Su la protagonista de esta serie que se llama Samurai de Ojos Azules que ocupa el puesto número 4 y la van a poder ver en Netflix la verdad que la van a maratonear porque tiene 8 episodios y te lo ves en un flash porque es súper atrapante y está muy bien realizado tanto técnicamente como a nivel guión el desarrollo de los personajes y el puesto número 3 es para bueno esto también es una una elección bastante acotada ahí porque las series surcoreanas siempre la rompen pero este año a mí me cautivó Perros de Casa esta serie que la verdad que es una serie de alto nivel en cuanto a escenas de acción yo creo que la persona que estuvo a cargo de la edición de las escenas es increíble lo que hizo porque vivís la acción los golpes los puños porque justamente los protagonistas son boxeadores como si fuera que estás viviéndolo ahí como que estás recibiendo los golpes en primera escena estás ahí viéndolo de primera mano la verdad que está buenísima Perros de Casa la van a poder ver en Netflix y les cuento más o menos de qué se trata para los que quieran ir a verla ahora se trata de dos jóvenes boxeadores que unen fuerzas con un prestamista para destruir a un despiadado usurero que se aprovecha de los más vulnerables es una producción coreana como les decía de superacción con este actor que también la rompe que se llama Woodo Wan que es uno de los protagonistas de los boxeadores estos que se enfrentan a este usurero prestamista que se aprovecha de la gente así que véanla también una serie super corta que la van a ver en un flash la van a poder maratonear y es lo mejor que para mí ofreció a nivel producción coreana y género de acción este año en Netflix y el puesto número 2 lo tenemos o la tenemos y el puesto número 2 va para una producción argentina por supuesto y estamos hablando de división palermo como me reí con esta serie marcos la pasé re bien la verdad que la disfruté muchísimo todas la vimos todos dijimos lo mismo la vimos con miedo porque era argentina pero no para de reírte no 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 tiene nada que enviarle a ninguna de las comedias que podemos ver a nivel internacional la verdad que división palermo fue esa sorpresa ese mimo de producción argentina que la verdad que la rompió de que se trata esta serie se trata de que se conforma una guardia urbana inclusiva que representa todas las minorías entonces tenemos ahí gente de talla pequeña gente que usa este usa como es sillas de ruedas tiene problemas de movilidad bueno que se crea justamente para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad en la ciudad y pone en riesgo su vida al enfrentarse sin quererlo con unos extraños criminales o sea por querer hacerse los buenos samaritanos esta guardia urbana que tiene cero experiencia en manejo de armas ni nada justo se mete con unos criminales ahí que tienen que ver con un contrabando que sucede en la ciudad la verdad que los personajes están buenísimos me reí muchísimo está protagonizada y está producida por Santiago Koroski que es un actor que lo vimos en otras producciones por ejemplo como El Reino pero hace un papel digamos secundario acá la verdad que este flaco la rompe me encantó porque además es idea de él o sea es idea y producción de él de Santiago Koroski y está también Pilar Gamboa ahí la vemos a Pilar Gamboa bueno un elencazo la verdad es para verla de nuevo sinceramente es para verla de nuevo porque la súper disfrutás de súper reís así que bueno hecho en Argentina División Palermo puesto número 2 que la vas a poder ver en Netflix obviamente de este top 5 de lo mejor del año y el puesto número 1 es para bueno estuvo ahí peladito porque me gustó mucho esta serie es una miniserie cortita que se llama Bronca básicamente Bronca para mí se inspiró en un relato salvaje de Damien Sifron ¿por qué? porque es la historia de dos personajes interpretados por Ali Wong y Steven Young que Steven Young la van a sacar porque él es un actor del elenco de The Walking Dead estos dos personajes que ellos interpretan se pelean justamente por un encontronazo de sus autos se empiezan a bocinear se pelean es una pelea digamos de tránsito pero ¿qué pasa? escala a niveles insospechados de esta pelea y vemos como los dos personajes se transforman por digamos enfrentarse que surgió de esa pequeña desencuentro que cualquiera puede tener en la calle pero que va escalando a niveles insospechados y donde obviamente la vida de estos dos protagonistas se van a ver súper afectadas así que la verdad que la serie es una joyita porque además tiene segmentos de animación vos decís me parece re loco por ahí escenas de animación que son súper como por ahí le pueden parecer como fuera de lugar pero para mí tiene una narrativa realmente increíble habla mucho ¿no? de la inestabilidad emocional de lo que es hoy en día la sociedad padece mucho estos tipos de ansiedades el tema de la identidad también está entre medio y bueno obviamente la violencia la violencia extrema ya sea la violencia física la violencia psicológica así que bronca nunca mejor puesto un título a una serie para mí lo mejor de este año en materia de miniseries que van a poder encontrar en este caso en la plataforma de Netflix así que véanla también un golazo para disfrutar de este año de lo mejor en series 2023 y por último tenemos estreno para todo lo que ya va terminando el año en Cinema Center tenemos estreno y llega una de las películas más esperadas a nivel género cómic y estoy hablando de la segunda aventura de Aquaman ¿no? éxito de la primera claro éxito de la primera lo vemos a Jason Momoa que es el actor que interpreta Aquaman que llega en esta segunda aventura que se llama Aquaman y el reino perdido está dirigida por James Wan también por el mismo director de la primera y el propio Aquaman Jason Momoa regresa en la secuela de la película de DC más taquillera de todos los tiempos también van a actuar también van a ver en esta peli a Ben Affleck a Patrick Wilson a Amber Heard a Nicole Kidman todos vuelven a interpretar los personajes famosos que interpretaron en la primera con todo este universo debajo del agua que obviamente nace del cómic Aquaman de DC Comics así que este es el gran estreno de la semana esperado justamente por muchos fans de la saga de DC Comics y obviamente de este superhéroe pero también llegaron tres películas más una es Los Tres Mosqueteros Milady que es una película de aventura y acción y dos propuestas de terror que una se llama No lo abras y Un Siniestro Cuento de Navidad que es una versión pero de terror del Grinch así que eso es para los que quieran ver otras pelis y siguen en cartelera muchachos la película de la gente El Hijo Creer los dos documentales sobre el mundial y la coronación de la selección el año pasado y Wonka la versión de Timothy Shalaman de el famoso Willy Wonka y la fábrica de chocolates así que otra película para disfrutar en la gran pantalla este fin de semana cerrando lo último que queda del año a nivel cine de butaca Gracias Lidia por toda muchísima información así que vamos cargadísima el fin de semana para ver mucho streaming aparte el lunes feriado para todos vamos a tener que prendernos a la televisión buen fin de semana feliz navidad nos vemos ya en el último micro del año para despedirnos hasta el 2024 así es feliz navidad para vos también y ya nos encontramos la semana que viene y ya nos vemos